Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste, me sigue siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba, que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla, no creía Que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte a ti lo dejaron de hablar Al mí yo me siento en tu vida las caminadas Me vienen corriendo a buscarme por donde se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me olvidas más Me engañaste, me pediste, me juntaste conmigo de todo lo que tú querías De por donde, repitiendome siempre el amor de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que metí para estar un minuto con tu escondidas Y las horas que pasé compras siendo las cosas que tú me pedías Y las horas que pasé compras siendo las cosas que tú me pedías O me olvidas que yo pude haberme quedado sin ti Y las horas que pasé sin ella Y dime a mí todo eso de que me sirvió Si hay alguien aquí en la tarde de un seguro soy yo Tú sabes que nunca por ser Si quieres buscar un culpable Seremos los dos No, no No, no No, no No, no No, no No, no